Música Música ¡Suscríbete! No hay agua. No hay agua. El abuelo es el abuelo. ¿Eso es el agua? El agua es el agua. ¿Eso es el agua? Ahora vamos a ver cómo se va a caer. Puedo caer en la tierra, pero eso se va a caer en la tierra. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.